Dos maestras muertas, una puerta incendiada, gente que se atacaba a las trompadas con piedras. Allí está Ignacio Otero con un equipo de Todo Noticias. Estamos en vivo en Rawson. Nacho, buen día. Así es, Roxy, porque esto que está atrás mío es la legislatura. Fíjate cómo quedó, es la legislatura provincial donde también hubo incidentes. Todo el frente está directamente quemado por los incidentes que hubo ayer. Todavía quedan acá los restos de las gomas quemadas. Vamos a pasar a ver cómo quedó la legislatura en donde prendieron fuego ahí bajo ese alero que tiene la estructura central. Y quedaron hasta las vallas directamente tumbadas. Esto es la legislatura provincial de Rawson. Es el poder legislativo de la provincia que además está de paro, como otros poderes, como el resto de los dos poderes de la provincia, está por el atraso en el pago de los sueldos, que a veces llega hasta un mes y medio de atraso. Fíjense cómo quedó. Es impresionante cómo llegó el fuego a teñir todo. Acá estuvieron los bomberos. Toda la pared negra, sí, impresionante, Nacho. No, pero aparte queda el agua de cuando estuvieron los bomberos tratando de apagar este incendio. Bueno, fíjate, acá quedaron las vallas, las gomas, algunas todavía hasta siguen, vos fíjate, siguen sacando humo, ¿no? Como para que se tome un poco la referencia de lo que fue esto. Allá quedan los restos de una hilera de bancos que sacaron y que tiraron al lado de esa columna también. También baldosas que rompieron y tiraron contra los vidrios. Y acá está la entrada a la legislatura. Esta es la puerta principal. Fíjate cómo quedó. Hay que caminar entre medio del carbón, del resto de gomas. Ahora, no hay nadie limpiando, no hay señalización tampoco. Nadie, nadie, fíjate, fíjate lo que es la entrada central a la legislatura. No hay nadie, pero aparte fíjate cómo el incendio llegó hasta adentro del edificio directamente. Nacho. Están, sí. Tengo una duda. Fíjate, fíjate esto, Adrián, mirá. Está, está como, como todo queda... Impresionante. Adentro, todavía hasta con agua de lo que fue el trabajo de los bomberos, eso ya es directamente adentro de la legislatura, en donde estallaron todos los blindes, tuvieron que poner, improvisar estas maderas que pusieron directamente como tapeando la entrada principal. Ahora, Nacho, tengo una duda, porque el paro lo hacen los empleados de la legislatura. Imagino que los legisladores no están de paro, cobran sueldos muy buenos los legisladores, pero tampoco se los ve ahí. No, obvio, cobran sueldos muy buenos. Claro, pero lo que pasa es que también toda la tarea administrativa que habilita la labor parlamentaria está complicada por las medidas de fuerza de lo que son los empleados de la legislatura. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, esta legislatura, esta legislatura, así como está ahora, es la que tendría que tratar el aumento del 100% que propuso para él mismo, el gobernador de la provincia, Mariano Orcioni, con dos adicionales, uno de 20% y el otro de el 60% del salario mínimo básico de aquí de la provincia. Esta legislatura, en este contexto, con esta postal, en el medio de una provincia que tiene los tres poderes completamente paralizados, con nueve semanas consecutivas que los chicos no tienen clases, con la justicia que, por ejemplo, está complicada en todas sus tareas que tienen que ver con el trabajo por fuera de lo que son las guardias. La justicia está trabajando con lo que son las situaciones de emergencia, es decir, gente que llega detenida, nada más que eso. Es lo único que está haciendo la justicia. ¿Hay policía, Nacho? Y se complica también la tarea investigativa de un montón de causas. Sí, hay policías, hay policías. La mayoría están puestos alrededor de la Casa de Gobierno. En estos momentos hay expectativas cerca de lo que pueda llegar a suceder dentro de la Casa de Gobierno, en donde están analizando la situación adentro de la legislatura. Hay policías, incluso, ahí al costado también. Hay policías que están dando vuelta por toda la capital. Rauson, como para que entiendan un poco lo que es la magnitud de la ciudad, estamos a apenas tres cuadras de la Casa de Gobierno donde estuvimos hace un rato. Eso te iba a preguntar, Nacho, para aquellos que no conocemos, para que nos muestres un poco el lugar. Mirá, fíjate, es a tres cuadras. Después, acá, si seguimos por acá, vamos a tener a la vuelta el Ministerio de Educación de la provincia, que también está de paro. Fíjate cómo... ¿Qué tal, buen día? Cómo todavía queda el hollín acá, los bancos que sacaron desde adentro. Estos bancos estaban en la entrada. Claro. Eran bancos de espera. Sigue todavía el hollín en todo lo que es la vereda de la legislatura. También hubo... A ver, por acá. Hubo acá en los laterales. Fíjate, acá hay una puerta lateral. Que también quedó destruida. Acá, es una de las puertas laterales de la legislatura. Fíjate cómo está. También, igual. Con gomas que fueron quemadas, quedan los restos ahí. Las puertas giratorias, las puertas de blindes que ya... No, no son giratorias, son de blindes. Las puertas que ya directamente no existen. Esa es otra entrada. Fíjate, fíjate hasta dónde llegaron... Esta es otra entrada. Fíjate hasta dónde llegaron los proyectiles. Hasta ahí arriba. Los proyectiles que eran básicamente pedazos de baldosa. Claro. Que se sacaron de la calle y que empezaron a tirar. Proyectiles que quedan acá, ¿ves? Son pedazos de baldosa. Que sacaron y que empezaron a tirar contra la legislatura. Acá vos, fíjate que... Quedaron incluso hasta los blindes tirados. Y esta es la entrepuerta, directamente. Fíjate cómo quedó. Es muy impactante. Ver que este sea el poder legislativo del edificio, el poder legislativo de la provincia. Ahora, Ignacio... Vamos a seguir caminando. Te escucho mientras, Adrián. Hay... A ver, es lógico que la gente esté enojada con Arcioni, que tenga furia. Pero tampoco está bien que destrocen la legislatura. ¿Hay algún detenido por el destrozo de la legislatura? Hubo demorados en el día de ayer. Lo que pasa es que también se ve complicada la tarea de la justicia respecto a lo que son, por ejemplo, operativos de seguridad. Ayer hubo una actuación de la policía provincial, sobre todo en lo que fue la casa de gobierno. Ahí hubo gases lacrimógenos, se intentó dispersar a los manifestantes. Acá, por ejemplo, fíjate. Está al costado de la legislatura. Ahí, en la otra cuadra, es todo muy cerca. Es importante que entiendan que Rawson es una ciudad donde está todo muy cerca. Y en donde todos los edificios públicos tienen conflicto. ¡Gracias! Gracias.